¿Qué lleva a una persona a fracasar en un proceso de salud? He recolectado algunas de las principales causas o de las cosas que yo veo, de la gente que me llega, de mi experiencia, de las experiencias de otros colegas que atienden temas de salud y de las principales causas, voy a empezar por la primera, y es no entender que la nutrición no funciona como la medicina. La nutrición es un proceso. Y aquí quiero explicarles algo. Los alimentos van generando, cuando uno empieza un plan de alimentación, empieza a cambiar sus hábitos, los alimentos van generando unos cambios muy pequeños en nuestro sistema hormonal, unos cambios muy pequeños en cómo nosotros nos sentimos que al final de un mes, al final de un mes y medio, ya esos cambios a nivel de energía vital, salud, etc., se empiezan a ver. Hay algunas personas que los cambios se dan muy, muy rápido, eso depende de persona a persona, eso depende de cómo venga la persona comiendo antes, pero usualmente de las causas principales por las que una persona falla, fracasa, es porque tiene unas expectativas en cuanto a los resultados así. Y muchas veces esos resultados sí se dan rápido, pero el cuerpo se adapta a todo lo que hagamos. Entonces, los procesos de alimentación y nutrición todo el tiempo son cambiantes. Entonces, la persona se estanca, le dieron un plan de alimentación, lo hizo, en un primer momento le dio resultados, lo siguió haciendo y se estancó. Entonces, ahí se frustra, no vuelve a hacer nada, vuelve a comer como antes y el proceso de cambio fracasa. Entonces, y resulta que el proceso de estancamiento, el proceso de adaptación es un proceso absolutamente normal. Entonces, tener unas expectativas claras y entender que los procesos de cambio de alimentación son un proceso y que, por ejemplo, si uno tiene unas expectativas muy grandes o muy altas, como por ejemplo, bajar 30 kilos, volverme fitness, pues estos procesos van a estar cambiantes todo el tiempo. No hay un tipo de alimentación que te genere los resultados de por vida. Eso que quiere decir, que es que si yo como la dieta, Pepito, entonces toda la vida voy a estar saludable, fit y flaca. Eso no pasa, porque los seres humanos somos cambiantes, las dinámicas de vida cambian, nuestros estados emocionales cambian, la actividad física que hacemos cambia. Entonces, todo eso debe ajustarse a un plan de alimentación, un plan de vida, una nutrición, que obviamente es cambiante como nosotros los seres humanos. Entonces, entender que esto es un proceso es sumamente fundamental. Y lamentablemente, las redes sociales muestran otra cosa, en su gran mayoría. Hay muy pocos profesionales hablando de aterrizando la realidad. Y es que estos procesos, esto es un proceso. Y que aparte de eso, ¿qué? Si ustedes lo hacen ustedes solos, es importante que lo entiendan con la información que ustedes conocen, si ustedes mismos investigan, etcétera, etcétera. Pero si lo hacen acompañados de un profesional, también deben saber que la ejecución de un plan de alimentación y de forma de alimentación, de forma adecuada, también le da herramientas al profesional de salud para que ustedes, para que él tenga conocimiento de cómo tratarlo y cómo ajustar el plan de alimentación. Qué cambios hacer, qué quitar, qué subir, qué cambiar. Y no solamente en función del ejercicio. La alimentación hay que irla ajustando en la medida que se avance en el proceso. Eso por un lado. Segundo, ideas preconcebidas. Entonces, muchas veces yo veo que la gente fracasa por la misma información que hay aquí en las redes sociales. Entonces, ustedes ven que la dieta cetogénica es súper buena, pero eso es lo que para ti. Entonces, tú la haces, la odias, haces rebote y como te la vendieron como que esta dieta era la última en guarachas y que eso no tiene falla y no pudiste con ella, te empiezas a creer que eres un caso perdido. Lo mismo pasa con el ayuno. Haces ayuno, no ves resultados porque el ayuno intermitente no genera baja de pesos en todo el mundo. Y entonces tú empiezas a creer que tú eres un caso perdido, que tú tienes el metabolismo dañado. Y no es así. Entonces, esas ideas preconcebidas, sáquenselas de la cabeza. Porque si a ustedes un profesional les ha dicho, mire, ya, de verdad no hay nada que hacer. Ya lo intentamos todo. Hicimos todo, estructuramos todo, nada, nada. Y ya no se puede hacer nada, no tengo ni idea de qué pasa con tu metabolismo. En ese momento, pues, hay que buscar otra opinión. Si siete profesionales te dicen lo mismo, ah, ok. Sí, pero eso en la realidad no pasa. Lo que pasa es que tú haces una cosa, ves que no te funcionó y ya dejas de hacerlo. Ya no sigues persistiendo, ya mandas todo a la Madonna porque piensas que eres un caso perdido. Cuando en realidad o no has estado bien asesorado o hiciste una cosa que no era para tu metabolismo, que no era para ti, que no era lo que necesitabas en ese momento. Aparte de eso, que es que el cuerpo se adapta a todos los tipos de alimentación, a todas las metodologías que hagamos. Por eso cuando las personas que son vegetarianos, cuando se pasan de una etapa negra a vegetariana, bajan de peso y ya después el cuerpo mantiene su peso y se adapta a eso. Y lo mismo pasa con diferentes metodologías, pero bueno. Lo tercero es tener expectativas realistas y comunicar esas expectativas con sus terapeutas. Entonces, es importante que ustedes sepan y que la persona que los esté tratando aterrice realmente de esas expectativas que ustedes tienen. Entonces, ustedes ven muchas cosas y llegan y piensan que pronto se van a volver fit en un mes. O sea, tienen que perder, no sé, 7 kilos y que esos 7 kilos los van a perder en un mes y muchas veces no funciona así. Eso pasa, eso, cada caso es muy individual y la individualización es clave, pero es muy importante que ustedes, primero, si los está tratando alguien, comuniquen las expectativas. Y segundo, que tengan expectativas realistas. Porque muchas veces ustedes, necesito bajar peso rápido, necesito bajar 5 kilos, ya, 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 ya. Y muchas veces no se puede a esa velocidad por diferentes razones. Hay gente que sí se puede, hay gente que no. Entonces, o hay gente que durante un proceso de desestancamiento, por ejemplo, es importante que durante un tiempo no se baje de peso. Entonces, eso depende de cada caso, pero es muy importante que ustedes tengan expectativas realistas de lo que quieren lograr. Bueno, importante. Otra de las cosas es la relación con la comida. Y ahí también voy a otro tema, el siguiente tema que les voy a contar es los núcleos mentales. Entonces, muchas veces las personas tienen una relación con la comida no tan saludable y cuando empiezan un plan de alimentación, esa mala relación con la comida sabotea el plan de alimentación. Entonces, les doy un ejemplo. En un proceso de desestancamiento resulta que el plan de alimentación involucra carbohidratos. Pero si a esta persona le tiene miedo a los carbohidratos, pues obviamente no va a ser el plan de alimentación, va a seguir restringiéndose y no va a ver los resultados que ella quiere para ver ese cambio por esa idea preconcebida y esa mala relación de la comida que tiene. Entonces, es muy importante que antes de empezar un plan de alimentación ustedes tengan confianza y una buena relación con la comida. Yo creo que es lo primero que hay que tratar antes de cualquier cosa, ¿sí? O ir a un profesional que tenga experiencia manejando este tipo de cosas para que los pueda llevar en el proceso y los lleve a irle yendo confianza al proceso de alimentación. Otro de los puntos es los núcleos mentales. Entonces, por ejemplo, en un proceso antiinflamatorio, no sé, se quita el azúcar y la persona dice como ¡Ay, pero a mí me encanta el azúcar! Entonces yo tomo panela todas las mañanas y mi mamá me hacía panela cuando yo era chiquita con mi abuelita y la panela y también me toca quitar la leche. Entonces, no, y la vending machine que tengo en la oficina y en mi casa le ayudo a una tienda donde solamente venden brownies y a mí me gustan mucho los brownies y yo como brownies todos los viernes. Entonces, me va a tocar dejar de comer los brownies. Entonces, mejor no hago el plan de alimentación. Y no lo hacen. Mira, las mejores o las personas a las que mayor tienen resultados son los hombres. Porque cuando nosotros le hacemos el tratamiento mira, tienes que hacer esto. No, lo hacen, lo ejecutan. Pero, nosotras las mujeres empezamos a echarle mente y no ejecutamos. Nos quedamos en la mente ¡Ay, va a ser difícil, va a ser complicado! Entonces, el día que vayan de la visita, entonces, el día que vea mi tía, entonces, que a mi tía siempre me da chocolate entonces no lo va a poder manejar, nada. Entonces, sáquense de los bucles mentales y llévense a la ejecución. La siguiente, ya no sé en qué número voy, es la presión social. Dejarse presionar socialmente por la familia. Vean, si ustedes tienen familia en su entorno, nadie tiene derecho a opinar ni sobre su cuerpo, ni sobre sus estados de salud, ni sobre su alimentación. Si una persona, una persona que los quiere, los va a apoyar en hacer un proceso de salud y no va a opinar, ni les va a hacer pushback negativo. ¡Ay, que este, está haciendo dieta! ¡Ay, pero sí está flaca! Resulta que la dieta es una dieta para mejorar el proceso digestivo, no para adelgazar. Entonces, si ustedes deben ser muy asertivos en comunicar con las personas de su entorno, en decirles, oigan, voy a empezar este proceso y necesito que me apoyen. Necesito tener su apoyo para eso y yo estoy segura que la gente que los quiere no les va a hacer un pushdown de ese proceso de alimentación y nutrición que ustedes quieren empezar. Entonces, la familia muchas veces con muy buena intención nos hace, nos hace presión negativa. Pero también es responsabilidad de nosotros, o de la persona que lleva el plan, de comunicar y decir, oigan, para mí esto es importante, no lo estoy haciendo por verme de X o Y manera, porque la gran mayoría, por lo menos, de los planes que nosotros hacemos, no es buscando un objetivo netamente físico, es un objetivo de salud. Entonces, si ustedes lo comunican y lo comunican de forma asentativa con la gente que los ama y con su entorno, estoy segura que los van a ayudar. Incluso les van a llevar cosas, les van a preguntar qué puedes, qué no puedes. Entonces, eso es súper importante. Y lo último, para ya no extenderme más, es la organización. Uno no le puede dejar a la improvisación a cambiar la alimentación. Porque si tú llegas en el momento que tienes hambre, te aseguro que vas a comer cualquier cosa que se te atraviese. La vending machine, la galletica, porque construiste unos hábitos alrededor de eso. Todos tenemos fines de semana y los fines de semana es el momento donde uno puede hacer los famosos meal prep, las preparaciones de comida. Es dejar vegetales picados, porcionada la proteína, el carbohidrato de pronto ya preparado y congelado, de forma tal que en el momento que yo tenga que hacer una comida como el almuerzo, la cena, yo ya tenga todas esas preparaciones con antelación que me permitan llevarme, cumplir mi plan de alimentación. Para no extenderme más, este video ya está muy largo, espero que esta información les sirva, les mando toda la mejor energía, un abrazo muy grande y bueno, nos seguimos viendo por ahí. Chao, chao.